Marta, Colombia, con un peso de 70 kilogramos, la experiencia en persona, 38 años de edad, un metro, un 75 centímetro de estatura, con un récord de una pelea ganada, una perdida, cero empatadas, Enés, Jesús, el Tóner, ¡Ospira! En la esquina roja, desde nada más y nada menos que el sur del área metropolitana, el municipio de La Estrella, con 70 kilos de peso, 23 años de edad, con un metro, con 75 centímetros de estatura, nada más y nada menos que el entreno, en la línea de ascenso, un referente, Él es, Santiago Restrepo Marrales. Santander, Marrales, machucar, fibra fue caliente, ¡Pie, pie, pie! 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 ¡Pie, pie! ¡Pie, pie, pie! ¡Pie, pie! ¡Pie, pie, pie! ¡Pie, pie, pie!